Buenas noches, Gran Canaria. Buenas noches, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio La 94.8 y como no, también a través de internet www.canaltresedital.es. Hoy vamos a hablar del municipio Gran Canario de Mogán y para ello tenemos a doña Isabel Santiago, concejala de Nueva Canaria, en dicho municipio. Muy buenas noches, doña Isabel, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, María. Estos días se cumple un año desde que las nuevas corporaciones han tomado posesión de sus cargos. ¿Cuál es el balance que hace usted este primer año desde que tiene el grupo de gobierno? Esa pregunta, la respuesta vamos a tener que comprimirla al máximo porque bueno, estaríamos días y días aquí hablando, pero no precisamente en los resultados positivos, más bien todo lo contrario. El balance es desolador. El balance es una continuidad de lo que hemos tenido desde que en el 2003 el actual alcalde tomó posesión como alcalde. Desgraciadamente ellos, como dicen, que el papel lo aguanta todo, en palabras de ellos mismos es cierto, cuando ellos ponen en la memoria del presupuesto es la continuidad de la política económica, pero la política económica caracterizada por el parche, la chapuza, el despirfarro, el descontrol y el claro reflejo de lo que tenemos como alcalde, que es la peor crisis que puede tener cualquier municipio. Desgraciadamente el municipio, pues no solo porque nosotros lo estamos diciendo, sino porque además, como ya te decía antes, con todas y cada una de las acciones, solo en este año de mandato. O sea que podríamos poner 20.000 ejemplos solo con el mandato pasado, pero solo en este año decirte que tenemos por un lado un municipio sin plan general, para que nos entiendan, como ya hemos dicho aquí en otras ocasiones, el plan general es el instrumento por el cual se va a ordenar el municipio en el que se prevé el desarrollo a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, no tenemos plan general. Un expediente que costó más de 600.000 euros, que literalmente se ha tirado a la basura, poco más o menos, que es lo que está haciendo el alcalde con el municipio de Mugán, a la basura. Y en definitiva, no se piden responsabilidades y por parte de la oposición, la única información que tenemos al respecto de cómo está el estado actual del plan general, si bien lo tumbó el gobierno canario con un informe de la Coma en mayo del 2010, es como consecuencia de una reunión que nosotros también, desde la propia oposición, en este caso Nueva Canarias y Siuca, pedimos en el gobierno canario con el señor Domingo Berrié. Lo único que nos han dicho es que el alcalde de Mugán se niega, en este caso, a que el plan general supletorio lo elabore el gobierno canario, como sí ha hecho el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, poner en manos del gobierno de Canarias su plan general ahorrando tiempo y dinero, cosa que no hace el alcalde de Mugán como el perro del hortelano, ni como ni dejo comer. Y lo único que tenemos de información es que desde la consejería le han solicitado un cronograma, vaya, un calendario de fecha donde diga, pues en tal fecha tiene que estar esto, tiene que estar lo otro, tiene que estar tal. Pero no han entregado aún el calendario. Preguntamos en el último pleno la caída por respuesta, como no podía ser de otra manera. Eso es a grosso modo, un poco con el tema del plan general. El presupuesto. El presupuesto actual es que tenemos el del 2011 y estamos a mitad de año del 2012. Pues tenemos prorrogado el del ejercicio anterior. Pero bueno, luego estamos en más detalles con el presupuesto. Tenemos servicios tan fundamentales como es la basura y la limpieza diaria secuestrados. Secuestrados, ¿por qué? Porque se producen una serie de deficiencias con respecto a la empresa que tenía que prestarlo. Pero no deficiencias de hace un año, no, no. Esto lleva arrastrando muchísimos años. ¿Qué hizo el Grupo Gobierno? En vez de sacar los nuevos pliegos, sacar el nuevo concurso, lo que hizo fue premiar a la empresa, a pesar de esos incumplimientos que además se constataban en acuerdos de Junta de Gobierno, pues la prorroga. Le prorroga y sin embargo ahora ha tenido que asumir la Administración Municipal del Ayuntamiento la deuda que esa empresa tiene con las distintas administraciones. Y ya vamos por más de 30 millones de pesetas, ¿eh? Y hay más. Y preguntamos, tampoco nos contestaron. Ah, por cierto, los nuevos pliegos no han salido a la luz pública, que tenían que haberse sacado ya de hace muchísimo tiempo. Los pliegos se eternizan y se externalizan. Y cuando digo que se externalizan es que existen acuerdos de Junta donde se ha contratado la elaboración de los pliegos de forma externa, como si en el Ayuntamiento no tuviéramos personal, que prácticamente un 60% del presupuesto sea en personal. Por otro lado, tenemos otro servicio fundamental como es el agua. El agua, en el caso de Moana, hay muchos suministradores de agua, pero en concreto la de la zona del Valle de Puerto Rico estaba gestionándose por una empresa privada, ¿bien? La titularidad del Ayuntamiento, la concesión se la acabó la empresa privada después de 25 años, a principio de este año. Oiga usted, Ayuntamiento, encárguese, recójalo como debe de ser y usted genera ingresos con ello. No señor, no se sabe absolutamente nada. Y si sucede un problema como en San Bartolomé de Tirajana donde hubieron unos vertidos de gaso y ¿quién responde? Sucede diariamente el Ayuntamiento, es el titular, en definitiva. Pero ¿quién se está llevando el dinero? El Ayuntamiento, no. Porque ni tan siquiera viene reflejado en el presupuesto como ingreso. Bien, sentencia millonaria. Ni qué decir tiene. Que nos encontramos en una situación económica maltrecha, ya no solo por todo lo que está cayendo, porque es evidente que el nivel de ingresos ha disminuido, sino además como consecuencia de la mala gestión. El caso de la sentencia famosa del Supremo, más de 4 millones de euros, donde hay que pagar más de un millón y pico de euros en intereses, donde hay que pagar las costas judiciales y donde se lleva de forma inicial la aprobación del presupuesto y no se contempla ese dinero que es firme, firme, firme de todas, todas. Como le dijimos en su día con la moción que se presentó tanto de Nueva Canarias como de Ciucado, oiga, alcalde, pida responsabilidad patrimonial, que los responsables de esa situación paguen con su patrimonio, que no pague el pueblo. No señor, no se aprobó, esa moción se rechaza. Y él viene a poner el grito en el cielo que no tengo para pagarlo. Es que lo podía haber solucionado hace muchos años, porque la voluntad de estos afectados siempre ha estado patente y manifiesta, así lo muestran en distintos escritos. ¿Se podía haber solucionado este tema? Bueno, fíjate tú, hasta con 50 millones de las antiguas pesetas. Y vamos por más de 4 millones y pico de euros. Un despropósito. Tenemos por otro lado también las deudas a proveedores. En abril de este año se da cuenta al Pleno de que la deuda que tiene el Ayuntamiento de Mogán son 400.000 euros prácticamente. Bien, entonces que explique el alcalde cómo es posible que aquí se salga una nota de prensa de la semana pasada, precisamente del 12 de junio, donde aparecen las distintas deudas de proveedores que tienen los diferentes ayuntamientos, en este caso de Gran Canaria. Mogán, 944.000 euros. Son datos ofrecidos por parte de la delegación del gobierno. Entonces, señores, 400, 900, ¿qué ocurre aquí? Que vamos a pedir explicaciones al respecto, por supuesto. Por otro lado, la eliminación de entes autónomos. También en el Pleno de Marzo se disolvieron, ellos decían por inoperatividad. Si es por inoperatividad, porque usted no está impulsando ese ente. Porque usted que tiene la obligación como alcalde y como grupo de gobierno de poner en marcha una serie de medidas, no tiene por qué disolver entes como la Mancomunidad. Cuando el mismo presidente del Cabildo aboga en declaraciones que ha hecho en los medios de comunicación por fomentar, por mantener este tipo de entes autónomos. ¿Esto qué significa la Mancomunidad? La unión de diferentes municipios, porque ya estaba creada en Mogán, San Bartolomé, Aldea, Mogán, donde usted presta servicios abratando costes, como una comunidad de propietarios. Sale más caro que yo tenga que pagar sola, de forma individual, la fachada, el arreglo de la misma, que si nos unimos todos. Pues en definitiva lo mismo, fíjese la Mancomunidad del sureste. Un ejemplo a seguir, Ingenio, Agüime, Santa Lucía, premiada además como consecuencia de su gestión en desarrollo sostenible, en energías limpias, en la gestión de servicios. Una maravilla, es que está todo inventado. Lo que pasa es que no hay voluntad y no hay capacidad. Por otro lado, tenemos infraestructuras, por decirlo de alguna manera, pendientes, ahí, en el cajón de los sueños, como digo yo. El Centro de Día de la Playa Mogán, el Centro de Salud de la Playa Mogán, el Centro de Día de Arguinín Infrautilizado, el Colegio en Puerto Rico, todas ellas con sus correspondientes parcelas cedidas al gobierno canario desde hace más de siete años. Y están ahí. Y luego tenemos otras obras donde hay defectos y vicios ocultos. La piscina Mogán Casco, por ejemplo, se gastaron más de tres millones de euros, la querían inaugurar en abril del 2010, y resulta que cuando fueron a inaugurarla, el vaso estaba bombado, se había reventado. Pero es que otra vez han tenido, después de haberse hecho esa reparación, sin pedir responsabilidades a nadie, con lo mismo. El campo de césped de fútbol de Beneguera. ¿Y traslaciones deportivas también? Con canchas de pádel, de la Playa Mogán. Fíjense con lo de las canchas de pádel, qué cosa más curiosa. Que nosotros estuvimos en la semana, hace dos semanas aproximadamente, que las estaban reparando, sacando fotos de las mismas. Pues bien, en una junta de gobierno de abril, concretamente la del 4 de abril, se dice que hay que autorizar un gasto de 4.000 euros para reparación. Y dos días más tarde, se recesiona la obra. Vaya, que en dos días han arreglado la obra. Y como recesiona usted una obra que no lleva inaugurada ni tres años y han tenido que reparar, porque no se le piden responsabilidades a la empresa o a los técnicos o a quien tenía que hacer una vigilancia y un control de dicha obra. Tenemos el caso también en su día la piscina Arguineguín, que también se inauguró en el 2005 y en el 2008 con los fondos FAILES del Plan Zapatero, tuvieron que invertir dinero para también con problemas del vaso, de la piscina. Oiga, como le pregunté yo al consejero responsable de deporte, y esto no tiene garantía. ¿Y sabe lo que me dijo? No, no tiene garantía. Por favor. Entonces, por un lado tenemos esas obras que no se hacen, por otro lado las que se hacen y presentan defectos y vicios ocultos. Y por otro lado tenemos aquí planes de inversiones, que desde el mandato pasado pues tengo yo la relación de los distintos planes de inversiones. Aquí, por ejemplo, es el que contempla la aprobación inicial de este presupuesto, que por ejemplo en un año dicen que van a hacer una obra determinada del Parque Teatro Nicolás Quesada, donde decían que iban a gastar 4 millones de euros, y no se ha gastado nada. Ahí se pinta como consecuencia de las humedades, pero de 4 millones de euros nada. O donde decían que la plaza de Pérez Caldo de la Iglesia se iban a gastar 12 millones de euros, 1.200.000 y luego fue una obra que se eternizó durante más de un año prácticamente para quitar con el piso que fue un dineral, 1.200.000 euros. Donde las bibliotecas se iban a gastar, cerca de 200 millones de las antiguas pesetas, al final hicieron un parche y una chapuza en los bajos del campo de lucha que no llegó ni a 200.000 euros. Con esto quiero decir que esto, lo único que ellos están haciendo es completando un mero trámite. Esto es rellenar cuadraditos. Los planes de inversión es rellenar cuadraditos, porque luego ni tienen control, ni rigor, ni prioridad, ni se ajustan a la realidad del municipio. Y ya para rematar, lo más triste de todo es como vemos que un municipio turístico que debería estar a la vanguardia como está haciendo ahora San Bartolomé de Tirajana, que si se ve mundial del turismo, que si están llevando plenos con contenido y en base a la realidad actual, nos encontramos que en Mugán se prohíbe fumar en las playas y el baño nocturno, que lo tuvieron que retirar por la polémica suscitada, y se prohíbe fumar. De por sí, ya los fumadores les cuesta entender que les prohíban fumar en los sitios cerrados y imagínense usted en un espacio abierto, como le dijimos al concejal responsable. Y cuando venga el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el puro se lo va a tener que fumar en su casa, no entiendo yo, porque si no se expone una multa de 450 euros, eso sí, si tienen medios que estén allí a pie de playa para multar, porque yo no me imagino... Eso se está cumpliendo. Hay personal para vigilar ese tipo de cosas. Hombre, ellos contemplaban en la ordenanza de una especie de equipo uniformado que iba a estar a pie de playa controlando esa situación. Yo no sé si se referían a ellos que se iban a poner un uniforme, ellos mismos iban a estar sancionando. Pues la policía no va a estar, ¿no? Hombre, y después de lo que ya veremos en el presupuesto de cómo están tratando al personal en este caso, en el caso de la policía, donde no se le está dotando, porque en el presupuesto se puede reflejar que ni siquiera para los medios materiales que tienen necesidad para llevar a cabo sus tareas o desmantelando la propia policía, como está sucediendo en política personal que es clientelar y pesebrista, pues me parece a mí que, aparte, es que fíjense lo absurdo del caso. Usted dice, bueno, en la esquina superior derecha pues se van a poner las personas que quieran fumar y si los alicios ese día pues son más fuertes que de lo normal, si viene un viento de esto, ¿qué hace con los humos? ¿Le va a poner una mampara? ¿Le va a poner una colcha? Desde el punto de vista turístico, es absurdo. Desde el punto de vista turístico, doña Isabel, el tema de la provisión de fumar porque Mogán pues tienen una buena colonia de noruegos de turismo nórdico. ¿Cómo afecta eso al turismo? Bueno, pues imagínese usted cómo puede afectar que la calificaron en un periódico en Noruega de absurda y de ridícula la medida. Ellos vienen a decirnos en pleno, bueno, es que hay muchos nórdicos que por la salud, por el medio ambiente, pues nosotros no queremos pues que se dé el caso de... Porque al final el problema, fíjese usted, el problema no es el humo porque hablando luego ellos en el pleno lo que se deduce es que es un problema de limpieza, de colillas. Pues prohíba, sanciona el tirar las colillas, pero vamos, que usted se va, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, la playa de Patalavaca y vaya usted de punta a punta de la playa y cuente todos los ceniceros que hay en la playa, es que es de risa, es que es patético, es que luego oiga, si el problema realmente es ese, no me venga usted a vender la moto, no, por el tema de la salud o el medio ambiente, usted está fallando, el problema es la limpieza, usted está fallando, claro, tiene secuestrado el servicio, pues evidente. Y fíjese luego lo paradójico de la historia que quieren mirar por el medio ambiente pero por un lado no rechazan las prospecciones petrolíferas, que se pudiera dar un vertido en las costas y lo nefasto que sería en este caso para un municipio como el de Mogá, un municipio turista, bueno, no para la isla general pero en concreto para el municipio, vamos a ver, es una contradicción y ya por último pues para finalizar un poco con las medidas, las obras que sí se quieren hacer porque vienen dinero de otras administraciones como puede ser de Camilo Gran Canaria el famoso millón de euros que hay para la parada pues son obras al final polémicas que suscitan y generan polémica y rechazo en este caso por parte de la población. ¿Qué planteamos nosotros de la oposición? Una serie de propuestas, de alternativas que se estudiasen, que se mejorasen si era posible pero sobre todo planteamos propuestas por un lado que iban a darle una solución al actual campo de lucha para que se utilizara como un elemento dinamizador de cultura, también queríamos eliminar los ruidos de muchísimas quejas de los residentes de la zona, mejorar la ordenación el tráfico también de la zona y sobre todo darle una solución a lo que es los bajos del campo de lucha que es el centro de salud a usted como hizo Santa Lucía en su día conveniar con la consejería de Sanidad que en breve vamos a tener también una reunión con la consejera la tenemos prevista para mañana pero nos la han pospuesto una semana más entonces todos son soluciones y sin embargo el alcalde ya en plan capricho como un pulso porque no está aplicando el sentido común sino como un pulso dice que no que piensa tirar el campo de lucha sin tener en cuenta las consecuencias de que en los bajos está el centro de salud sin tener en cuenta que va a originar un mayor problema porque el problema de los ruidos va a continuar el problema de la ordenación del tráfico va a continuar y sobre todo porque quieren encajar con un puzzle forzoso que sea allí ya es una cuestión de capricho entonces si estamos en una situación económica desgraciadamente para muchísimas personas pues caramba el dinero que se venga que se gaste de una forma racional y coherente lo que pasa doña Isabel es que sin plan general no va a haber inversiones en Mogam no porque no hay seguridad jurídica como la maya en San Bartolomé y Tirajana con la implantación de muchísimas cosas que no vamos a nombrar pero que todos no sabemos y tiene toda la razón del mundo por una sencilla razón porque un inversor cuando se va a gastar el dinero se lo va a gastar en un destino que sea seguro y si usted no le está dando una seguridad jurídica ya no solo porque no haya plan general sino de ese cuenta que el planamiento las normas subsidiarias del año 87 por las que se reelejía el planamiento se vinieron a publicar en el boletín después de 20 y tantos años o sea que el propio gobierno de Canarias pues vino a decir todo ese planamiento desarrollado para esas normas nulo de pleno derecho un inversor si usted quiere verdaderamente atraer inversores que van a generar además riquezas y puestos de trabajo tan necesitados en un municipio como el de Moab donde el paro supera el 10% pues lo menos que tiene que hacer es hacer los deberes pero que ha hecho un alcalde que lleva 9 años y no tenemos plan general que ha hecho nada absolutamente nada tirar el dinero del pueblo a la basura tirar el municipio a la basura pero no ha hecho sus deberes a mi no me vale como hacen otros no, le echamos la culpa al que estaba atrás no, no pero es que usted lleva 9 años es que usted lleva 9 años y ha sido incapaz de sacar adelante un plan general entre otras muchísimas cosas con lo cual claro si no hay seguridad jurídica no hay nada el jueves pasado ni saberse aprobar en el pleno del 20 y mayo los presupuestos de 2012 normal tanto retraso cuando ya estamos en el ecuador del año y a cuanto es la deuda del consistorio si contáramos con un grupo de gobierno y un alcalde serios y responsables no sería normal evidentemente pero bueno teniendo lo que tenemos pues bueno hasta allá le damos hasta cierta normalidad entre comillas no es normal no es normal que la aprobación inicial del presupuesto se venga a presentar porque en definitiva lo que nos vienen a presentar es un presupuesto para 6 meses es más desde la oposición pedíamos que por lo menos yo así lo manifesté que se nos diera por cada mes de retraso que se traía el presupuesto un minuto más por cada mes para poder expresar todo lo que teníamos escrito en nuestra intervención porque lo que no se puede tratar es un asunto de más de mil folios porque está este y otro tocho en cuestión de 3 minutos que fue lo que utilizó la consejera la responsable de la Hacienda y simplemente no para entrar en el fondo del asunto ni para decir lo que los datos reflejan porque usted puede decir como nos dijeron en la memoria del presupuesto que se trata de un presupuesto austero reflexivo riguroso y que además es un claro apoyo a la familia a los sectores más desfavorecidos oiga eso está muy bonito en la memoria fíjese los datos mírese los datos para que se estampen de bruces con la realidad pedíamos por un lado que se nos ampliara el tiempo de la exposición claro al alcalde nos interesaba debatir este tipo de asuntos porque todo lo que sea transparencia y participación a él eso le produce urticaria pero por otro lado pedíamos además que se quedara sobre la mesa una cuestión muy sencilla cuando uno hace el presupuesto que es la herramienta por la cual se va a dirigir la acción del grupo gobierno a ver en qué se va a sentar si en estas políticas en estas otras que va a fomentar que va a dejar de fomentar para poder prever lo que se va a realizar en este año en curso tenemos que saber de dónde partimos yo tengo que saber de dónde parto desde el 2011 para poder empezar a caminar en el 2012 pues bien el presupuesto se lleva sin la liquidación correspondiente del 2011 cuando la ley le es bien clara y le dice la ley de hacienda local que tiene que estar aprobado como muy tarde en el mes de marzo estamos hablando del mes de junio y se lleva la liquidación del 2010 un auténtico disparate eso por un lado podríamos también calificar el presupuesto como un presupuesto de resaca electoral y por qué digo esto el presupuesto del 2011 fue un presupuesto de año electoral fue un presupuesto de año electoral donde nos encontramos le digo los datos que el final del 2011 son 38 millones de 124 mil euros pero es que el inicial del 2012 no llega ni a 31 millón de euros 3800 aquí hay un recorte de más de 7 millones de euros con lo cual nos encontramos que cuando nos dicen que es un presupuesto austero claro que es austero recortan más de 7 millones de euros por supuesto que es austero cuando nos dicen que es reflexivo hombre es tan reflexivo que se les olvidó incluir la liquidación del 2011 fíjense si es tan reflexivo pero es que nos digan que se trata de un presupuesto riguroso eso es un insulto a Mugá y a su ciudadano que este presupuesto se diga que es riguroso es un insulto y por qué digo esto miren todo el capítulo gastos corrientes porque el presupuesto como dije antes 30 millones 800 prácticamente el 60% pero para personal y lo que resta para gastos corrientes ya está ya no se hace más nada Mugá ya no se hace más nada y es que lo que se hace es un despropósito tenemos para agua embotellada 10 mil euros para atenciones protocolarias y representativas 6 mil 800 para dietas de órgano de gobierno y directivo 23 mil euros prácticamente un millón de euros en luz 945 mil euros en teléfono 191 mil euros vamos a ver el caso de la luz si usted utilizase los recursos naturales que cuenta el municipio de Mogán haría un plan de ahorro con placas donde se pudieran establecer auténticas medidas de ahorro y reduciría el coste pero claro es más fácil gastar que planificar y que pensar es mucho más fácil pero es que ahí no queda la cosa son ¿cómo calificarlo? de hipócritas porque no tienen otra palabra que nos vienen a decir en la memoria de la presidencia el apoyo a las familias nos dan ejemplo nos dan ejemplo por una sencilla razón hay una serie de concejales que tienen dedicación exclusiva pero hay concejales del grupo de gobierno que tienen la dedicación parcial si usted tiene la dedicación parcial usted no cobra como dedicación exclusiva usted cobra como dedicación parcial es lógico es evidente oiga que esto no supone un gran ahorro pero da ejemplo pero da ejemplo a las familias que lo están pasando mal eso por un lado nos dicen que es riguroso y era lo que le comentaba antes con respecto a la policía se han amortizado las plazas oficiales de policía porque es una manera más fácil de guardar el presupuesto con lo cual se deduce que están desmantelando lo que es la propia policía nos dicen que es riguroso y tienen 15 millones de euros en personal prácticamente el 50% esto sin contar lo de las propias encomiendas que también hay personal incluido o los servicios como puede ser lo de la basura limpieza oiga usted oiga usted me está diciendo por un lado que están tan contentos porque han contenido el gasto pero es que le parece contento ese gasto desmesurado porque luego es una política clientelar y pesebrista ¿por qué digo esto? en base a lo que los sindicatos mismos manifestaron que se podría estar dando una posible malversación de caudales públicos porque las decisiones de indemnizar o readmitir no se toman en base a informes no, no, no hay casos en los que porque así vienen anexas a la parte de personal que a lo mejor pues se podía haber indemnizado a una persona en concreto con dos mil y pico euros y se ha readmitido o hay casos en los que se podía haber saldado pues situaciones de determinados trabajadores como nos dijeron los sindicatos la semana pasada que estuvimos reunidos con ellos con 100 o 200 euros y llevan por 6 mil y 7 mil euros claro eso porque ellos no lo pagan del bolsillo de ellos porque si ellos lo pagaran del bolsillo de ellos usted vería como se tomaría más en serio todo esto la RPT también viene en el acta del presupuesto la han dejado aparcada ¿por qué? ¿cuál es el motivo? no, porque según ellos abogan por la situación de crisis cuando el alcalde creo recordar que fue en la presentación del plan de modernización de la playa Mogán pues vino a decir ante todos los empresarios que la crisis no puede ser excusa no puede ser una excusa para no hacer nada porque usted lo está utilizando para todo lo que pueda y han engañado a muchos representantes sindicales que en la mesa de negociación pues estaban trabajando y lo dejan bien claro en el propio acta que no se tiene previsto seguir con la RPT por otro lado no existe un plan de funcionalización que verdaderamente dé respuesta a las necesidades reales de esta administración o sea el número funcionado de funcionarios perdón que tengo aquí los datos pasa del 55 al 48% y los laborales indefinidos del 1 al 14% o sea ahí se ve claro la política clientelar y pesebrista que se está desarrollando pero es que es más nos vienen a decir que el presupuesto es riguroso y aquí tengo datos donde se deja claro lo riguroso que es está también el caso de la deuda que tenemos con los bancos como por ejemplo yo tengo una hipoteca con el banco X que mi hipoteca puede ser de 100.000 de 200.000 euros pues bien la del ayuntamiento no tiene fin la deuda no tiene fin no terminará más nunca porque ellos dicen tenemos más de 2 millones de euros que tienen que pagar en deuda lo que es la amortización más en intereses prácticamente 50 millones de las antiguas pesetas pero es que todos los años pero es que todos los años porque aquí viene reflejado por ejemplo en este presupuesto más de 2 millones de euros le tienen que pedir anticipos al banco para poder hacer frente al pago de gastos para poder hacer frente y el banco porque nadie da duros a 4 pesetas por mucho que nos venga al señor Rajoy a vendernos ahora de que es un préstamo en fabulosas condiciones como dice que Europa va a dar y tal nadie da duros a 4 pesetas y el banco aquí cuando usted Mohan le pide dinero anticipado para afrontar esos gastos tiene que pagar 5 millones de las antiguas pesetas en intereses con lo cual esa deuda más la que se pide como anticipo supera los más de 5 millones de euros o sea es un disparate y no tiene fin porque todos los años es lo mismo con lo cual se pone manifiesto que hay un déficit estructural la bola va creciendo entonces muchísimo fíjese hasta qué punto porque además el interventor así lo reconoció en la comisión informativa que no tienen liquidez le recordamos a nuestros señores televidentes radientes internautas que nos encontramos con doña Isabel Santiago concejal la nueva canaria en el municipio turístico de Mogán aquí en Gran Canaria y con respecto al dato que le daba ahora mismo lo de la liquidez que es evidente porque aquí se ve claro con las operaciones de tesorería que no hay liquidez donde piden micro préstamos para financiar por ejemplo los planes los píos que son obras confinanciadas con distintas administraciones en este caso con el cabildo pues piden micro préstamos para poder financiar la parte que en este caso le tiene que poner al ayuntamiento en la partida presupuestaria de inversiones tenemos que las inversiones con fondos propios cero euros cero euros porque si vemos el plan de inversiones que bueno que esto luego no se refleja con la realidad nos encontramos que muchas dependen de subvenciones 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 o sea que si te dan la subvención bien y si no no tienes ni 50 millones de las antiguas pesetas para poder hacer nada año tras año con lo cual esto es un despropósito y hay situaciones en las que se dan calles que ya han sido asfaltadas previstas para volver a reasfaltarse que bueno que esto es para rellenar la misma obra sí, sí, sí y tenemos en concreto la repavimentación calle La Verga y la repavimentación de las calles también González y Pedro Betancor o sea esto es el control y el rigor con lo que se hacen las cosas pero es que ahí no queda la historia aquí tenemos por otro lado la situación en la que aparecen datos unos una cantidad otros otra que también hablaremos luego pues de las alegaciones para que nos digan qué datos es correcto el serio y sin embargo lo más grave desde mi punto de vista del asunto ha sido que el paro que se lleva rascando en concreto en el municipio de Mogán de hace ya un par de años no ha bajado de las 2.000 personas con lo cual qué ha hecho usted alcalde y grupo de gobierno para paliar todo lo que está sucediendo pues un uso político es lo que ha hecho qué hicieron con las escuelas hasta ayer pusieron a los chicos en la calle como sucedió también aquí en Las Palmas un poco pues para decir no es que la consejera del gobierno de Canarias que además es del PSOE ha dicho que no eso no es cierto en ningún momento se dijo que no se iba a dar pero es que detenó a Canarias es decir que plantamos una alternativa y una solución a ese problema oiga coja usted cuánto falta por terminar doscientos y tantos mil euros coja usted el dinero que tiene de libre disposición que le ha dado el Fondo Canario y Financiación Municipal e invérselo ahí pero no utilice el discurso de forma partidista electoralista que le está haciendo un daño a esos chicos que están aprendiendo formándose que usted ha puesto en la calle y que probablemente sean la única fuente de ingreso que tengan las familias en esos momentos pues rechazan la moción para luego hacer lo que nosotros proponíamos o sea lo que han hecho ha sido un uso político si hacen eso pues ya están demostrando de lo que son capaces de hacer y sin embargo nos encontramos con artículos de prensa donde dicen los ayuntamientos echan mano de la imaginación para paliar el paro nos hablan por ejemplo en el caso de Las Palmas que están innovando en sectores de baja cualificación y potencia en el vivero de empresas usted sabe que pasó con el vivero de empresas del municipio que se puso en marcha en la primera legislatura de mandato del señor alcalde 2005-2006 se había llevado a cabo con una subvención del cabildo insular de Gran Canario y cuando la compañera una vez que se produce la dimisión en este caso de doña Carmen pues el alcalde dice fuera el vivero de empresas el vivero de empresas no lo queremos entonces como le dijimos pues el dinero que se le ha dado los más de 70 mil euros devuélvalos ustedes en su bolsillo o sea le cortó las opciones y las posibilidades a los emprendedores que con muchísimas dificultades podían tener allí las herramientas necesarias un vivero de empresas que se aprobó en su día en acuerdos de junta de gobierno local y que incluso pues tenemos los acuerdos de junta donde existe la adjudicación de los diferentes módulos a las personas que así lo solicitar puesto lo que hacen las palmas sin embargo él lo cerró y que ya estaba hasta dentro del propio circuito de viveros de empresas que está promocionando el propio cabildo insular eso por un lado el caso de Agüime el caso de Agüime dice el servicio de los serenos y una ayuda para pagar la factura del agua o la basura ¿a qué se refiere con la ayuda para pagar la factura del agua o la basura? pues a una cuestión muy sencilla usted empresa va a invertir en mi municipio usted contrata desempleados del municipio en este caso de Agüime y usted va a tener pues estas deducciones en las tasas correspondientes al agua a la basura está todo inventado como ya dije antes nosotros propusimos ese paquete de medidas bueno esto es un folleto que en su día sacamos y tal a grosso modo reducido propusimos medidas para el fomento de empleo y la reactivación económica del municipio de Moan julio del 2010 dos años sabe que hizo el alcalde con el pleno fardinario que solicitó la oposición en ese momento cogió una rueda de prensa no nos contestó en el pleno porque a él le encanta dar las ruedas de prensa las famosas ruedas de prensa donde cada vez quedan más ridiculizados si cabe y dijo las propuestas de la oposición a la basura lo que está haciendo él con el municipio de Moan aquí proponíamos entre otras cosas una reordenación un plan de austeridad municipal pedíamos una reordenación presupuestaria porque en estos momentos lo que no se puede permitir y esto estoy hablando de hace dos años pero actualmente lo que no se puede permitir es que nos encontremos que haya municipios como Telde que organizan las fiestas de San Juan que están al caer y además son las principales fiestas en este caso la fiesta fundacional que se gasten 3.000 euros además con dinero que viene de la obra social de la caja canaria y que hombre en el municipio de Moan el municipio de Moan que es una quinta parte de la población no lo que pueda tener Telde por decirlo de alguna manera solo en Arguineguín 90.000 euros en fiesta y la mitad de ese dinero para pagarle al grupo que va a actuar a la verbena no hombre no hombre por favor usted no puede tener más de un 10% de desempleo usted no puede tener familias que verdaderamente lo están pasando mal jóvenes que se han tenido que ir del municipio ya no solo porque no hay política de vivienda porque no ofrecen futuro ni alternativas ni perspectivas sino que se han tenido que ir muchas hasta fuera de la isla y hasta del país entiende por la situación usted sabe todo lo que se puede hacer con 90.000 euros usted no se imagina todo lo que se puede hacer con 90.000 euros y yo le voy a decir todo lo que se puede hacer con 90.000 euros un plan de reforma de la fiscalidad municipal que era otra de las cosas que proponíamos y que además presentamos mociones concretamente en febrero de este año que nuevamente fue rechazada pero los impuestos han subido doña Isabel el IBI hombre a eso iba luego el IBI ha vuelto a subir ellos vienen a decir que es impuesto al Estado pero luego estamos en detalle con respecto a eso pero ya hace dos años nosotros planteamos la reforma a la fiscalidad municipal ¿por qué? porque si hacíamos una reordenación del presupuesto liberábamos en ese momento más de 3 millones de euros y lo invertíamos en cosas que verdaderamente fueran necesarias y eliminábamos gastos superfluos hombre estamos muy contentos porque gracias a la presión que hicimos en este caso de la oposición se eliminó la famosa plaza de vicesecretarios que tenía más de 70.000 euros dotada un vicesecretario para Mogán bueno es que ya ni yo creo que tiene el secretario ni las palmas de Irán Canarias tiene el secretario ahora sí bueno el que estaba se marchó a Telde y el de Telde pues está en Mogán y ahora pendiente ¿no? porque el interventor es accidental porque la última interventora que estuvo no duró ni un año y se marchó se marchó yo creo que un poco asustada de cómo estaban las situaciones económicas en el municipio de Mogán y sobre todo no solo por cómo estuviera sino encima por cómo iba el rumbo que en vez de corregirlo a peor pues con los 90.000 euros que era lo que le iba a decir podíamos entre otras medidas que proponíamos para el plan de fomento del empleo y de la actividad empresaria ayudas municipales a la contratación como está haciendo en este caso por ejemplo a WIMEN nosotros que decíamos aquí por persona contratada dependiendo del contrato que se celebrase con esa persona de usted unas ayudas ayudas de primera oportunidad de segunda oportunidad de 3.000 euros de 1.500 ayuda a la creación de empresas a la sostenibilidad perdón de las empresas que hoy en día cuesta mucho han cerrado muchísimas empresas y empresas de mucha solvencia reconocida han tenido que cerrar ojo nosotros estamos planteando lo que ya muchos municipios del propio Partido Popular llevaban aplicando y sin embargo como viene de la oposición se rechaza pero es que da exactamente igual de donde venga si usted va a ofrecerle ventajas y beneficios en este caso a la ciudadanía y al pueblo de Mogadero o sea ya esto lo presentamos nosotros en pleno y volvimos a incidir en ello en una moción que presentamos en febrero donde todos los representantes de los distintos partidos políticos de la oposición habíamos presentado dicha moción en la que pedíamos por un lado en definitiva humanizar el pago a las familias que toda la vida han estado contribuyendo a las familias a las arcas públicas hombre pues que ahora sean un poco más flexibles por ejemplo una deuda global usted cuánto deba al año solo un concepto de impuestos tasas tal pues usted me va a establecer la forma solo en el año en curso para no generar quizás descalabro en este caso a la economía de las arcas de las arcas municipales pues dígame cómo lo puede pagar flexibilizar humanizar el pago incluso las domiciliaciones de los distintos recibos incrementar las bonificaciones para hacerlo más atractivo que dése cuenta que según el Fondo Canario de Financiación Municipal Mogán es uno de los que está por encima de la media de Canarias en cuanto a la presión fiscal y encima no cumple con el indicador de recaudación o sea la recaudación es un suspenso continuo y constante y cuando vemos los datos de previsiones en el presupuesto eso que viene a reflejar que si las familias lo están pasando verdaderamente mal pues primero tendrán que comer y luego ya abonarán las tasas pero cómo le va a decir usted a la familia señor alcalde que ahora vence el plazo el 21 o 22 de junio de este mes que vayan a pagar la parte que le corresponde del IBI que vayan a pagar la parte de los vehículos que vayan a pagar las distintas tasas cuando luego va a organizar una fiesta y donde se va a gastar 45 mil euros solo en el grupo hombre hombre yo creo que hay que ser un poquito más serio más serio más sensibles con la situación doña Sabel van a presentar alegaciones una vez estudiado este presupuesto si vamos a presentar alegaciones pero antes de pasar a las alegaciones si me gustaría terminar de forma rapidita con lo que usted me preguntaba antes con lo del IBI lo del IBI lo del IBI es un tema sangrante porque ya de por sí en Mogance como ya decía antes se está pagando por encima de la media canaria y aquí nos vienen a decir que bueno que el IBI es que es impuesto porque sabe que el gobierno de la nación el gobierno del partido popular del señor Rajoy que se llenó la boca diciendo que no iba a subir impuesto que no iba a apoyar pues reformas que abaratasen despido que está haciendo todo lo contrario a lo que se dice que ha subido el IBI el IRPF que probablemente el IVA por lo que se está por lo que se está viendo en definitiva usted nos viene a decir que aún ha subido impuesto y con esto quiere tapar su vergüenza bien porque según usted dice que van a incrementar la recaudación eso no se lo cree ni en sueños bien resulta que nosotros le planteamos medidas que usted no puede hacer nada por evitar esa subida hombre si puede hacer puede hacer evitarle la carga a los vecinos como se lo evita como hizo el alcalde de Málaga que además de su propio partido del partido popular que hizo el alcalde de Málaga incrementa la bonificación en la misma medida que se iba a incrementar el IBI con lo cual las familias no lo van a notar en ese sentido ¿qué ha hecho el alcalde de Guadalilla? pues aplica la subida del IBI a la que lo obliga el decreto del partido popular pero el exceso de recaudación en dicho concepto lo va a destinar a inversiones directas en infraestructura y también con facilidades de pago que era lo que pedíamos nosotros también en esta moción ¿qué hace por ejemplo el alcalde de Zaragoza? pues también incrementa las facilidades de pago modifica la ordenanza reguladora del IBI para introducir criterios de proporcionalidad en el mismo pago con lo cual usted claro que puede hacer por evitarle esa carga fiscal por muy impuesta que sea a la familia lo que no tiene voluntad no tiene ninguna voluntad y luego ya lo más sangrante en el caso del presupuesto es que vimos lo de la sentencia que hablábamos antes del Supremo que es firme que no tiene lugar porque además así lo dice en el fallo no al lugar al recurso en este caso de casación que la gobernadora de Hacienda yo no sé si es que ella los papeles se los lea al revés porque en el pleno nos dijo que bueno que es que está en casación no sé si es que se los lea al revés porque yo ya no sé qué pensar señora es firme 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 y tienen que consignarse en el presupuesto que el ayuntamiento efectivamente tiene una situación económica delicada pide responsabilidad patrimonial pide responsabilidad patrimonial de puras responsabilidades pero no lo hace porque el primero que tendría que responder patrimonialmente sería el alcalde por eso no lo hace entonces ¿por qué tiene que pagar el pueblo? ¿por qué tiene que pagar el pueblo? la mala gestión de estos gobernantes no la tiene por qué pagar yo creo que ya está bien entonces en base a todo este cúmulo de despropósitos que hemos visto ¿qué hemos dicho nosotros? por supuesto vamos a presentar alegaciones claro que sí y ya hoy le hemos dado registro de entrada porque el plazo precisamente vence el viernes y en definitiva a grosso modo porque sé que el tiempo pues en la tele es oro decir que bueno las alegaciones más significativas que hemos presentado por un lado es lo que hablábamos al principio el presupuesto se debe traer con la liquidación en este caso del 2011 oiga usted el presupuesto no se ha traído con la liquidación del 2011 esa es una por otro lado también decimos con respecto a la entidad de mercantismo o en sociocultural que faltan los programas anuales de actuación concretamente los que se denominan planificación de actividades deportivas y juventud también hemos presentado que bueno que en mi caso ya es la quinta vez que presenta esa alegación el mercado público municipal Mogán tiene la obligación por superar los 5000 habitantes que ya hemos hablado del tema aquí en distintas ocasiones de un mercado público municipal que me dicen una de las últimas contestaciones que me dieron porque bueno todos los días contestaban algo diferente oiga usted nosotros hemos firmado un convenio con San Bartolomé Tirajana allí hay un mercado público que los vecinos de Mogán vayan a San Bartolomé mire es una falta de respeto en primer lugar porque ustedes cobran del municipio de Mogán por tanto ustedes tienen que prestar servicios al municipio de Mogán porque si no mire nos quedamos con los gobernantes de San Bartolomé váyanse todos ustedes para su casa y nos vamos a ahorrar un dineral nada más que el sueldo ¿entienden? para qué los queremos si al final los servicios no nos tiene que prestar el municipio de Mogán pero es que es más dicen que llevan un convenio que hay en este caso en el ayuntamiento como le dije al alcalde a lo mejor se habrá pensado usted que podría comprar las papas o las habichuelas o las calabazas ¿no van a hacer descuento? si enseñamos el DNI de Mogán hombre alcalde el descuento no los hace si somos residentes en el pasaje de avión y ahora parece ser que también tienen que mostrar lo del certificado de un patenamiento no sé cómo está el tema si al final hay que mostrar el papel no hay que mostrarlo todos los días experimentando pero es que ese convenio se tenía que haber llevado a pleno ya no lo digo yo ya es que lo dice hasta un propio acuerdo de Junta de Gobierno aprobado por ellos mismos pues nunca se llevó a pleno y lo dijimos y ahí se quedó eso por un lado por otro lado pedimos también prestar el servicio público ah con respecto a lo del mercado hay que dejar claro que el mismo ayuntamiento encargó un informe a una empresa que elaborase que qué rentabilidad tenía la creación en este caso un mercado público que tendría cabida los agricultores los pescadores y demás en Mogán dos puertas de pesca la agricultura altamente rentable concluyó el estudio altamente rentable entonces no sabemos qué tipo de intereses son los que defienden el alcalde de Mogán desde luego los generales no por otro lado el servicio de protección civil también pedimos porque además la ley así lo contempla que se tiene que prestar el servicio de protección civil pero por personal funcionario y no por personal eventual ni de confianza con lo cual ese es otro sentido de las alegaciones también lo que hablábamos de la sentencia también que tiene que aparecer y además no puede aparecer como viene aquí un millón y pico de euros para posibles expropiaciones no, no, no tiene que detallar de lo que se trata tiene que detallar concretamente y también por supuesto el tema del sanamiento en Mogán todavía hay zonas con pozos negros muy triste todavía hay zonas con pozos negros en concreto en Barranqueo en del Soria la depuradora que lleva más de dos años y que desgraciadamente no se ha podido poner en funcionamiento por una sencilla razón porque falta el sanamiento el alcantarillado hay zonas donde hay pozos negros y también tiene que ser una obligación para un municipio con las características como es el de Mogán y luego bueno pues errores que se ven en el presupuesto de cantidades y demás y también en lo que es en la política de personal que existen también pues una serie de agravios comparativos y bueno y que la ley es bien clara en definitiva pues son 12 a ver no tengo aquí prácticamente cerca de 20 alegaciones que estamos haciendo en el presupuesto que esperemos que nos contesten de una forma seria coherente fundamentada porque lo que hemos tenido de aquí para atrás ha sido un auténtico choteo surrealista en definitiva y bueno yo creo que en ese sentido por lo menos aunque sea a base de palos como se suele decir pues que las cosas vayan adquiriendo otro rumbo y que se vayan enderezando pero lo que no podemos permitir es tener gobernantes que nos salen carísimo carísimo para lo que están haciendo porque entre concejales y alcaldes son más de 600 mil euros al año y luego están los cargos de confianza hombre que ya que se están llevando el dinero público por lo menos que lo trabajen y ya para finalizar doña Isabel la semana que viene celebrarán el próximo pleno ¿qué temas a tratar van a llevar de importancia para el municipio? bueno pues si son los plenos como los que hemos tenido durante este año pues me imagino que los temas serán escasos porque yo creo que si ha habido un pleno con 4 o 5 puntos en el orden del día muchos en todo este año de mandato los desconocemos entiendo que la comisión informativa será el lunes porque no nos han convocado hasta la fecha me imagino que será el lunes veremos lo que se lleva pero lo que nosotros si llevamos desde la oposición porque nosotros si que estamos muy orgullosos de la oposición que estamos haciendo porque somos una oposición leal leal con la institución somos una oposición colaboradora una oposición que presenta alternativas somos una oposición constructiva y somos una oposición que estamos haciendo más que el grupo gobierno que se está llevando todos los meses un buen sueldo y nosotros sin tener despachos que tenemos además que tener un despacho para poder desarrollar nuestras funciones nada se nos niega somos una oposición sin contar con liberados ni tener un sueldo todo lo contrario en mi caso concreto como concejal mientras al resto de concejales de la oposición de Mogán se les paga 130 euros por el hecho de ese concejal a mi me pagan 50 euros o sea aquí hay concejales de primera y concejales de segunda bueno eso para que vea el abuso que se hace sin embargo si tenemos que decir que para este pleno el señor alcalde va a tener por parte en este caso de las mociones que se presentan tanto de Nueva Canarias como de Ciucan el mantenimiento de los partidos judiciales en Gran Canaria que fue una moción además que también se aprobó por unanimidad en el cabildo insular de Gran Canaria la situación de los juzgados tenemos en San Bartolomé que aglutina San Bartolomé Mogán y Santa Lucía que ya de por sí está desbordado como para que encima puedan eliminarse esos juzgados pedimos que no todo lo contrario pedimos también a través de otra moción que se actúe contra el desempleo en Gran Canaria es muy triste la cantidad de paro que hay en la comunidad autónoma de Canarias que supera ya el 32% desempleo es muy triste muy triste muy lamentable y gente preparada gente capacitada gente formada gente joven eso es patético pedimos entonces aquí a través de la moción instalar al gobierno de España restaurar los fondos para las políticas activas de empleo que ha sido un deparajuste los hachazos que se están sucediendo en este en este mandato del Partido Popular y también pues al cabildo Gran Canaria dotar económicamente al plan estratégico de empleo entre otras cosas también a raíz de la reunión que tuvimos con el señor consejero Domingo Guerrilla hablamos sobre el plan hidrológico y sobre el problema de las restricciones que se puedan dar en el municipio de Mogán se nos avecina un verano ya a la vuelta de la esquina parece ser bastante calentito porque las lluvias han sido escasas en este pasado año con lo cual pedimos que se garantice el suministro hidráulico a todo el municipio de Mogán teniendo en cuenta la mega obra que se va a realizar con la presa de Chirasoria pues aquí también pedimos que se tenga en cuenta en este caso lo que es el valle de Mogán y aparte también pedimos que se retransmitan los plenos en directo señor alcalde la tele es pública se paga con dinero el pueblo usted no puede hacer un uso partidista de la televisión la tele no es suya la tele es del municipio de Mogán por eso pedimos que los plenos se retransmitan en directo a través como se hacen también en muchos medios de la propia web del ayuntamiento en definitiva sobre todo para acabar con los abusos y las arbitrariedades que ahí se dan porque graciamente ya lo hemos dicho en distintas ocasiones al término de los plenos las declaraciones en la televisión Mogán que espero y deseo que se emitan desde el minuto cero hasta el minuto final sin cortes sin interrupciones donde además se les ha pedido las copias de las grabaciones de los plenos y eso no es de recibo eso no es de recibo con lo cual pues imagínese como puede ser el balance en este año de mandato del Partido Popular en Mogán pero bueno nosotros seguimos por supuesto peleando y batallando porque nos duele el municipio nos duele lo que se está haciendo con él y sobre todo porque entendemos que en los tiempos actuales no podemos continuar como se ha estado viniendo de aquí para atrás sin rumbo sin control y hundiendo cada vez más al pueblo y a sus vecinos muy bien algo más que quiera añadir doña Isabel no, darle la gracia a ustedes por la oportunidad que nos dan pues para difundir también la información que siempre es muy buena y que esperemos y que esperemos que en el municipio de Mogán no se termine prohibiendo la grabación de los mismos porque al parecer también esa era una de las propuestas que estaban madurando en este caso el alcalde y el grupo gobierno prohibir en cierta manera que los concejales en este caso de la oposición que somos también representantes ciudadanos porque el grupo gobierno son 11 pero en la oposición que no se olvide el alcalde son 10 hay uno de diferencia entonces hombre si ustedes mismos desde el propio partido popular están abogando por una ley de transparencia o un gobierno lo menos que pueden hacer es no poner obstáculos ni piedras en el camino sino facilitar cuanta más información más objetiva más veraz y más imparcial mejor muy bien pues muchísimas gracias Isabel Santiago por estar aquí espero que la entrevista de hoy de Isabel Santiago con se de la nueva Canaria en el municipio de Mogán en Gran Canaria y a seu sagrado muy buenas noches Gran Canaria